Xavi, bueno, simplemente desearte lo mejor para lo que te viene. Creo que has hecho una carrera impresionante, ganando todo lo que se puede ganar y estando en las mejores ligas del mundo y en los mejores equipos. O sea que simplemente te felicito por todo. Y nada, desearte que tengas un gran final de año, una gran retirada como te mereces, que te hagan todos los homenajes que realmente mereces sin duda y te deseo lo mejor de cada futuro. Un abrazo muy fuerte, crack, y a ver si nos vemos pronto. Te mereces todas las accolades que te obtengas, mate. Qué especial carrera para el club y el país. Estoy muy orgulloso de que tengas una medalla de ganas de World Cup, muy orgulloso de que tengas titulares de la Liga en Alemania y España, pero te mereces, mate. Como dije, no podía pedirle un mejor partner de midfield. Cuando te quedaste, me rompió el corazón. Pero siempre tendrás un lugar especial en este club de fútbol y siempre te vas a visitar. ¡Suscríbete la noche! Hola Xavi, quiero a través de este vídeo felicitarte por tu extraordinaria carrera, brillante carrera, también por agradecerte el comportamiento que siempre has tenido con nosotros en la selección, tanto en lo personal como en lo futbolístico, porque además tengo que decir que eres uno de los héroes del fútbol español de por vida y desearte en tu futuro lo mejor. Que seguro que a lo que te dediques vas a hacerlo de manera extraordinaria. Así que nada más, un abrazo y feliz jubilación. Xavi, gracias por tener el coraje de venir a Múnich a estar estos dos años juntos. No veo la hora que te sientes en los banquillos y te pueda ver entrenar a tus equipos. Seguro que agarrarás lo mejor de todos estos maravillosos entrenadores que has tenido, de lo que has aprendido de tus jugadores, porque tu curiosidad por el fútbol es infinita. Te deseo lo mejor, gracias por este regalo de estar juntos de este tiempo. Disfruta de tu tiempo, pero te apuesto que en seis meses ya no aguantarás más y empezarás a prepararte para ser entrenador. Te espero en los banquillos, un fuerte abrazo, todo lo mejor. Passmaster, I want to wish you all the best on an unbelievable career you've had. Going from Sociedad, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich and obviously what you did for Spain. When you first joined Liverpool, I thought we've got a midfield player who can't run, can't tackle. And then what a player you became. One of the best passes of ball we've ever seen in world football. You helped us win the Champions League, I must say. Left us in the Leitch in 2009, but went on to have an unbelievable stay at Real Madrid. Another Champions League, more trophies with Pep and Ancelotti at Bayern Munich. And what you did with Spain, when I said you could never win anything. You, Xavi, Iniesta, Torres, all the boys proved me all wrong. Unbelievable player and delighted to be here tonight. All the best, Passmaster. īn, Javi. Bueno, Xavi, nada, felicitarte por tu trayectoria, por tu gran carrera futbolística. Ya no se puede ganar nada más. Ha sido un lucazo tenerte no solo en la selección, sino los años que estuvimos juntos aquí en Madrid. Y nada, nos veremos en unos años seguros de entrenador, que sé que también te gusta y te motiva. Y que nada, disfruta ahora de la familia, que seguro que tienes mucho más tiempo para compartirlos con ellos y enhorabuena por una trayectoria. Chapeau, me quito el sombrero, un saludo y que vaya bien. ¡Maloplas! ¡Maloplas! ¡Guten Abend! ¡Guten Abend! Congratuliere a tu maestro de alemán. ¡Hola a todos y a todas! Un abrazo fuerte, Manoplas. Eres una leyenda del fútbol. Te mando un abrazo, eres todo un ejemplo, sea como persona que como futbolista. Me ha emocionado y he sido un privilegiado por compartir vestuario contigo. Y te deseo lo mejor, sé que vas a ser un grandísimo entrenador y aquí tienes un entrenador de porteros que está dispuesto a seguir tu rueda, monstruo. Que paséis buena noche, que lo disfrutéis y de nuevo enhorabuena por toda tu carrera. Te quiero, hermano. Bueno Xavi, ya llega la hora, el momento de decir adiós. Y creo que lo haces de la mejor manera posible en un club tan grande como el Bayern de Múnich, ganando una liga, jugando a un nivel espectacular. Creo que es el colofón perfecto a una carrera brillante, espectacular. Y darte la enhorabuena, otra vez más, por estos 16, 17 años de profesional donde lo has ganado todo, has conseguido todo. Has ganado el respeto de todo el mundo del fútbol, pero sobre todo y muy especialmente porque allí donde has estado has dejado huella en lo personal, como compañero, como profesional. Y bueno, creo que te llevas el cariño de muchísima, muchísima gente. Así que nada, a partir de ahora, disfrutar de tu nuevo estatus. Ya dejas de ser futbolista para convertirte en leyenda. Espero que disfrutes mucho de esta nueva vida que ahora comienzas. Y bueno, una vez más, enhorabuena y sobre todo gracias porque ha sido y eres una de las mejores cosas que me ha dado el fútbol. Así que te mando un abrazo muy fuerte y que disfrutes mucho. ¡Hola, Chavi! Me siento desculpado por ver que te retira de fútbol. Te estarás muy mal. Pero en todos modos, felicitaciones por tu carrera increíble. Fue un gran placer jugando con ti y disfruté cada momento. Te deseo todo lo mejor en el futuro y en todo lo que haces. Estoy seguro que te estarás muy exitoso como tú como un jugador. Adiós con tu familia, mi amigo, y buena suerte. Un gran abrazo. Chavi, desearte lo mejor en un futuro para ti y tu familia. Decirte que ha sido un placer poder compartir contigo en el campo de juego. Y la 14, lo mejor. Un abrazo. Hola, Chavi. Fue un placer jugar contigo. He escuchado que te retira. Así que te deseo buena suerte y todo lo mejor para tu futuro. Espero que podamos jugar juntos para el Liverpool. Y lo disfruté de nuevo. Buen suerte. Sabi, nunca te olvidaré. Esta calidad de pas. Estaba con algunos jugadores, pero como tú, no sé. Congratulación por tu carrera. Te hiciste increíblemente. Sé que es difícil. Sé que me retiré hace unos años. Es difícil. Pero no tienes nada para demostrar. Te hiciste lo mejor. Te mostrói que en tu posición, te hiciste uno de los mejores. Gracias. Bien, congratulations. Y disfruté de tu tiempo con tu familia. Ahora, ya sabes, vas a tener mucho tiempo libre. Pero, realmente, congratulations. Y gracias por todo lo que has hecho para nosotros. Gracias y gracias. Gracias. ¿Cómo estás Xavi? ¿Cómo estás, mi amigo? No, nada. Solo deseo que te deseo lo mejor para el futuro. Tuviste una carrera increíble. Lo disfruté. Fue un placer jugar al lado de ti. En el equipo nacional de Liverpool. Solo quiero agradecer a ti por todas las memorias. Gracias. All the best. And see you soon. Bye, mate. Bueno, Xavi. Me hace muchísima ilusión poder aparecer en este vídeo. Y yo quiero darte las gracias por todo lo que hemos vivido juntos. Por tu compañerismo. Por tu amistad. Por la fuerza. El ánimo que me has dado momentos difíciles. Y bueno, darte las gracias por ser como eres. Por ser la gran persona que eres. Y por supuesto, todo lo que has conseguido en estos años. Me alegro muchísimo por ti y por tu familia. Te lo mereces de sobra. Y bueno, espero verte muy pronto. Un abrazo muy fuerte, amigo. Y hasta pronto. Bueno, Xavi. Darte la enhorabuena por tu trayectoria. Que creo que ha sido sensacional. Y darte las gracias, ¿no? Porque creo que todos los que hemos venido de la cantera. Pues para nosotros ha sido un ejemplo. Tanto dentro como fuera del campo. Que has dado auténticos recitales. Y nada. Desearte lo mejor para el futuro. Y que estamos orgullosísimos de tu trayectoria. Y de ser tu amigo. Así que nada. Este era a ti. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. que siempre podrías confiar en ellos. Usted ha logrado todo, creo que ha sido un gran crédito a todos los equipos que has jugado, como la Sociedad, el Liverpool, el Real Madrid, el Bayern Múnich, y también el Nacional de España. Creo que ha sido un jugador maravilloso para todos estos clubes. Creo que todos estarán felices si van a volver un día y quieren hacer algo con ellos y para ellos. Adiós tu retiro. Estoy seguro que encuentras algo que disfrutas de hacer. Tengo una hermosa esposa y hermosa. Tengo más tiempo que disfruta con ellos ahora. Y deseo a todos los mejores para el futuro. Adiós. Hola Xabi. Saludos de Shanghái. Primero, quiero decir que estoy privilegiado y muy feliz que puedo llamarte a ti amigo. Porque eres un gran hombre, un gran divertido. Y estoy muy orgulloso de ser tu amigo. Segundo, por supuesto, eres un gran jugador. Y es un gran jugador para mí, que es un gran jugador que no puedes jugar más o no quieres jugar más. Y has ganado casi todo en tu carrera. Y pensé que puedo pasar el jugador un poco más. Pero tú llegaste a mostrar a mí cómo se está funcionando. Así que... Tu cabeza, tu pasión, tus pasos, tus pasos. Es genial para ver. Espero que te quedes en el fútbol en algún momento. En el futuro. Pero... Ahora disfruta tu tiempo, disfruta el tiempo con tu familia. Y espero que te vea pronto. Adiós. 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 que has tenido después de tantos años y nada, bueno pues ahora a disfrutar de la vida con unas merecidas vacaciones, una merecida jubilación como te podría decir y ya sabes que aquí estamos para echar un padel para cuando quieras, tus amigos, un fuerte abrazo y salga a un diván de nuestra familia. Opa Xavi, lo primero es mostrar mi admiración por tu carrera deportiva, siempre en lo más alto pero siempre he llevado con muchísima discreción. Creo que para cualquier joven que quiera jugar en esa posición eres el referente a imitar. Recuerdo que el año del subcampeonato el míster nos reunió a todo el equipo en el círculo central y nos preguntó a ver quién era para nosotros el jugador más rápido del equipo. Entonces nosotros teníamos tres o cuatro jugadores realmente rápidos y los jugadores fueron diciendo esos nombres. El entrenador dijo que no, que para él el más rápido era Xavi Alonso. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos y uno le preguntó al míster por qué y él dijo que para él Xavi era el jugador que más rápido pensaba lo que había que hacer en el campo, lo ejecutaba con rapidez y acierto. Con él el balón no pasaba demasiado tiempo en sus pies, siempre circulaba rápido y eso para un medio centro es lo máximo. Enhorabuena por todo lo conseguido, me alegra mucho poder haber jugado contigo, un abrazo de corazón y nos vemos por Donosti. Hola Xavi, quería empezar el vídeo contando la anécdota cuando era niño, que estaba con mi padre en la ciudad deportiva de Valencia y bueno, vino a jugar el Antivoco y a los diez minutos de partido me dijo mi padre, ¿ves a ese del centro del campo? Le dije sí, me dijo, pues ese va a jugar en primera división con una pierna, así que bueno, creo que no se ha equivocado, creo que bueno, suele que ver todo lo que has hecho por el fútbol y nada, que ha sido un orgullo ser tu compañero, vivir tantas cosas contigo y sobre todo pues tener una amistad contigo, creo que es un placer y me llena de felicidad el poder decir esto y bueno, que te mando un fuerte abrazo y bueno, que no te gustan mucho los abrazos, pero bueno, lo que hay, así que nos vemos pronto comandante, chao. Trufas, amigo mío, quiero decirte que ya no sepas, que me alegro mucho de toda tu trayectoria, de todos los títulos que has ganado y de todo lo que has hecho porque siempre ha sido súper merecido. Que para mí tu posición ha sido único, ha sido un maestro y ha sido el mejor de todos los tiempos y que ojalá tu SOSP que tienes, que es maravilloso. Que me alegro mucho de haber pasado dos años contigo en el Madrid, pero más me alegro aún de tener esa amistad tan estrecha que tengo contigo y con toda tu familia. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo mío. Te mando un abrazo muy fuerte, amigo mío. Gracias.